De acuerdo al Censo Económico presentado por el INEGI, el número de establecimientos en Yucatán ha presentado un crecimiento anual de 2.8%, así como el número de personas ocupadas con 4% anual, informó Marlene May Osorio, coordinadora estatal del INEGI. Los servicios privados no financieros, estamos ocupando el 37.1% de establecimientos, pero a su vez, si lo vemos en personal ocupado, tenemos que también es el 37.2% en el sector servicios privados no financieros. ¿Qué nos dice esto? Que el comportamiento del Estado es de servicios porque ya tenemos el mayor número de establecimientos y también tenemos la participación de la mayor cantidad de personal. Expresó que estos resultados no son los definitivos, ya que esos serán presentados en junio del próximo año, por lo que estos datos tendrán alrededor de seis meses de vigencia. Como podemos ver los resultados específicamente del Estado de Yucatán, ahorita de acuerdo a estos resultados, el dato que nosotros tenemos de establecimientos es de 144.967 y que a su vez nos permite tener 738.033 personas que están ubicadas en estos establecimientos. En la distribución por categorías de personal ocupado, reflejó que el outsourcing se incrementó ligeramente de 13.5 a 16.3% de 2014 a 2019. La estructura económica de Yucatán no se ha modificado, pues los resultados reflejan que 95.1% de los establecimientos en México siguen siendo predominantes micronegocios y generan 23.7% de los ingresos. Con respecto a las innovaciones de esos censos, se presentaron los primeros resultados para conocer el uso de los diversos métodos de pago utilizados por los establecimientos, el cual reflejó que el 92.3% se realiza en efectivo. También se obtuvieron datos de los principales problemas que enfrentaron los establecimientos para llevar a cabo sus actividades, los cuales fueron altos gastos de pago en servicio de luz, agua, telefonía, competencia desleal y altos costos de materias primas. Con imágenes de Antonio Ordóñez e información de Verónica López, Notivision.